La propiedad distributiva, ¿se acordáis de ella o no? ¿Cómo era? No, esa no es. Tampoco. Tampoco. Tampoco, vamos a ver, si salgo una noche y me encuentro con Scarlett Johansson y con... Decidme una chavala guapa. Ya está, Scarlett Johansson. No. No. No me gusta. Yo me acostaría con el cirujano plástico del Zapataki, que es el que tiene el mérito. ¿Eh? ¿Sí? Venga. Esa misma. Primero, no tendría más remedio que liarme con Scarlett Johansson y luego con la otra, pero por dejar el pabellón español alto, no por otra cosa. ¿Vale? Ojo. Si yo tengo que hacer 2 por 5 más 3 sería... ¿Cuánto sería? 2 por 5 más 2 por 5 más 2 por 3. Que esto sería 10 más 6, 16. Esto lo puedo hacer cuando hay números, pero cuando no hay números... ¿Qué hago? 2 por 5 más 2 por 3, 16. Y esto se deja indicado porque no se puede operar, porque no son semejantes. Luego, si pongo 3x por x menos 2, esto sería 3x por x menos 3x por 2. ¿Cuánto es 3x por x? ¿Cuánto es 3x por x? 3x cuadrado. 4x por qué? Eso sería 3x más x. Y menos 3x por 2, ¿cuánto es? 3 por 2. X. Y la de aquí no te la puedes dejar. Más difícil todavía. Esto es como el circo. Primero el signo. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. Y x por x cuadrado. Menos por menos, 2 por 4. Y la x. Más difícil todavía. 4 por x cuadrado por x. ¿Cuánto es? 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado por 3. 4x cuadrado por 3. 4x cuadrado por 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?